chicos muy buenos días sean bienvenidos a un día más de trabajo como siempre esperando que todos se encuentren muy bien de salud conjuntamente con sus familiares dicho esto nosotros hicimos ya unos ejercicios la semana anterior sobre lo que son los eh el incremento y todo lo demás hoy vamos a poner como título notación intuitiva de límite notación intuitiva de límite estamos en el libro la página ciento noventa y cuatro página ciento noventa y cuatro antes de empezar nosotros con el concepto de lo que es la noción intuitiva de de límites vamos a ver si esto la simbología matemática con el alfabeto griego copiarán por favor listo chicos tenemos alfa copiarán por favor alfa beta gama delta los más utilizados no épsilon eta solamente vamos a poner los que más se utilicen lambda por lo general trabajamos con qué alfa beta gamma épsilon también perdón delta perdón épsilon delta con los que más se trabaja los demás son apoyo pero debemos conocerlos muy bien chicos dicho esto nosotros antes de empezar a ver el concepto de lo que es noción intuitiva de de límites recuerden lo que habíamos observado nosotros en la clase anterior que era sobre distancia entre dos puntos y al hablar de límite al hablar de límite nosotros podemos ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y aquí como les había mencionado tenemos que un número al cual nos vamos acercando paso a paso ya sea por el lado izquierdo o por el lado derecho si estamos de acuerdo hasta ahí chicos y para esto recuerden lo que nosotros tenemos el valor absoluto y habíamos hablado de esta parte cuando tenemos un valor absoluto vamos a tener dos respuestas una positiva cuando t es mayor a 0 mayor o igual a 0 y menos t cuando t va a ser menor a 0 ahí estamos indicando nosotros lo que es el valor absoluto si estamos de acuerdo hasta aquí chicos no escucho ya listo si los valores de f copiarán muchachos verán todo lo que voy indicando irán copiando si los valores de f x pueden hacerse los valores de f x pueden hacerse los valores de f x pueden hacerse arbitrariamente pequeños pueden hacerse arbitrariamente pequeños o cercanos o cercanos a un número o cercanos a un número o cercanos a un número único l l valor único l l coma cuando x se acerca a un número a cuando x se acerca a un número a por ambos lados por ambos lados entonces decimos irán copiando chicos entonces decimos que el límite de f de x es l l entonces decimos que el límite de f de x es l muy bien chicos en este caso nosotros estamos observando aquí que aquí existe un número l l y puede acercarse una función por el lado izquierdo o por el lado derecho al observar esto nosotros decimos que vamos llegando a un límite si estamos de acuerdo en este caso entonces cuando usted ya sepa esta parte que podemos establecer podemos establecer podemos establecer que valor absoluto de x menos y sería igual a que x menos y es igual a 0 ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? entonces aquí que diríamos que x menos que x es igual a y es recuerden eso que ya habíamos visto ¿no es cierto? bien x menos y valor absoluto mayor a 0 entonces que podemos decir aquí x menos y es mayor a 0 entonces x podemos decir que es mayor a y cuando x es menor a 0 x menos y menor a 0 nosotros tenemos que x menos y es menor a 0 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 miren la diferencia ¿no? y lo que es la distancia en este caso verán aquí esto no tiene inconveniente al desarrollar la distancia la distancia de x coma y sería igual cuando es menor a 0 sería que es igual a menos menos perdón x menos y por ende entonces que distancia de x coma y sería igual a que y menos x cuando es menor cuando x es menor a y porque en base al concepto que vimos de valor absoluto si estamos de acuerdo esto lo hacemos cuando es menor a 0 y esto de acá sería cuando es mayor a 0 si estamos de acuerdo si estamos claro chicos no escucho copiamos significado de significado de significado de x tiende a x sub 0 ¿qué significa? que la x está tendiendo a x sub 0 x tiende a 0 aquí podemos ponerle positivo negativo o x tiende a x sub 0 negativo esto lo vemos siempre y cuando x elemento de quien? de los de los reales ¿qué significa esto? x tiende aquí vamos a ponerle un valor a no importa x tiende a a recuerden que eso vimos en el concepto esto sería x tiende a a aquí tenemos un valor positivo o un valor negativo si estamos de acuerdo y este valor va a ser un valor sumamente pequeño ¿no? si yo tengo el valor de a a que valga 2 al hablar de un valor pequeño yo puedo tener aquí x valores sumamente pequeños los cuales van a llegar a que? van supuestamente a llegar a 2 ejemplo 1.99 pero no va a topar el 2 son valores cercanos ¿no? que eso era el límite ¿cuál es el límite? el 2 si es que yo vengo por este lado un valor cercano será al cual? 2,01 ¿sí o no? un valor cercano por la derecha y un valor cercano por la izquierda si estamos de acuerdo estoy ubicando este de aquí ¿qué valor es? esto es a y busco valores cercanos tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho ahí estamos diciendo que es un límite ¿estamos de acuerdo chicos hasta ahí? no escucho Adriana Adriana ¿estamos de acuerdo? si le hice ya muy bien copien por favor sea delta igual a 0,1 copien por favor sea delta igual a 0,1 todo número real punto seguido todo número real x es diferente de 0 tal que valor absoluto de x tal que valor absoluto de x es menor a 0,1 es menor a 0,1 ¿estamos de acuerdo chicos? ¿estamos de acuerdo chicos? ¿estamos claros? no escucho no escucho muchachos ¿estamos claros? si le hice bien entonces en este caso yo puedo decir que recuerden que era x era diferente de que? de 0 entonces aquí yo puedo poner 0 menor que delta y menor que ¿cuánto? 0.1 1 preguntas muchachos hasta ahí ¿estaría bien esto? chicos no escucho muchachos no hay la participación ahí está claro esta parte muchachos empecemos por ahí Sebastián ¿está claro? sí ¿seguro? sí seguro ya vamos a poner verán que dije vamos a poner un ejemplo delta es igual a 0.1 ya si es que yo busco valores pequeños más pequeños de 0.1 ¿cuál sería la x? díganme un ejemplo de x que sea diferente de 0 que sea más pequeño que el 0.1 ¿cuál sería? más pequeño que 0.1 ¿cuál sería chicos? menos 1 a ver verán si es que usted hace valor absoluto de menos 1 ¿cuánto nos da? un valor más pequeño que el 0.1 un valor más pequeño que el 0.1 yo le voy a poner menos 0.05 si es que usted le ubica como valor absoluto ¿qué sería? menos 0.05 esto se queda igual a qué? 0.05 ¿y este valor es más pequeño que el 0.1? ¿sí o no? a ver si es que la recta numérica vamos a suponer aquí está el 0.1 el 0.05 estaría ubicado a ver sí aquí vamos a poner el 0 0.05 vamos a suponer que está por ahí es más pequeño ¿sí o no? chicos ya si es que yo pongo el 0.15 x es igual a 0.15 si es que hago esta operación entonces valor absoluto de x sería igual a qué? a 0.15 y el 0.15 ¿es mayor o es menor que el 0.1? chicos ¿cuál es mayor? en la recta numérica ¿el 0.1 o el 0.15? ¿cuál es mayor? 0.15 eso vamos a poner acá el 0.15 solo para representar mire entonces si es que usted dice valores que sean menores menores a 0.1 y y aquí que la x sea diferente de 0 ¿qué debería ser? mire entre estos rango aquí valores menores y a este lado menores pero que sea con menores a 0.1 la la el ejemplo que me pusieron ahí el menos 1 si es que usted le hace como valor absoluto va a ser 1 y este cumplirá la condición acá chicos Dylan por favor préndame la cámara el 1 ¿es mayor o menor que 0.1? el 1 chicos voy a ponerle el 1 acá ¿el 1 es mayor que el 0.1? sí sí entonces cumple la condición que nos dieron aquí que delta es el valor más pequeño que es igual al 0.1 no cumpliría la condición debemos ver que cumpla esta condición inquietudes copien notación escribimos x copiarán por favor escribimos x tiende a 0 Dylan por favor la cámara Martín Sebastián la cámara dicen el mío está dañado esto se lee esta parte se lee x tiende a 0 x tiende a 0 o también x se aproxima a 0 coma para indicar que valor absoluto de x para indicar que valor absoluto de x puede acercarse o puede hacerse, mejor dicho, puede hacerse tan pequeño como se quiera. ¿Sí estamos de acuerdo? Hasta ahí alguna pregunta. Es decir, que para cada, es decir, que para cada épsilon, mayor a cero, se tiene un valor absoluto de X menor a cero. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Chicos, ¿estamos de acuerdo? Si es que usted tiene aquí una recta numérica, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, esta base RL, ¿y qué nos dice? Cero. Vamos a tener números tan cercanos a cero, tan pequeños, en este caso. ¿Cuál puede ser? Cero coma cero 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 nueve. Es un valor cercano, ¿no es cierto? A cero. ¿Pero este qué es? ¿Es menor a cero? No es menor a cero, es mayor a cero. Lo que nos dice que épsilon va a ser mayor a cero. Y X va a ser menor a cuánto? A cero. Si es que usted tiene un valor así, va a acercarse por la izquierda. Vamos a tener menos cero coma cero 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 nueve. ¿Este qué va a ser? Chicos, épsilon va a ser mayor que cero. En este caso, ¿sí estamos de acuerdo? Chicos. No escucho. Sebastián. La X puede tomar un valor absoluto cualquiera. Miren. Yo estoy tomando aquí, pero que sea menor, ¿a cuánto? Menor a cero. Épsilon va a ser mayor a cero. ¿En qué sentido? Porque se va a hacer positivo. Porque es un valor absoluto. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Martín. Sí, de acuerdo. ¿Ya? Inquietudes hasta aquí, chicos. ¿No? ¿Sí estamos claros? Verán, en esta parte, quiero que me entiendan esto. ¿Qué dice épsilon? Que dije cualquier letra griega. Épsilon es mayor a cero. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Cómo dice valores tan pequeños? Valores sumamente pequeños. En este caso, si usted le da un valor, un valor absoluto, menor a cero. Verán. ¿Pero qué? No va a poner menos cien, menos veinte, menos treinta. No, valores sumamente pequeños. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los valores sumamente pequeños? Menores a cero. O, x tiende a cero. ¿Qué significa? Que puede ir por el lado izquierdo, valores menores a cero. Y aquí estamos poniendo valores sumamente pequeños. Y si es que yo le pongo el valor absoluto, en este caso, puede ser también que, uno, es un valor pequeño, ¿sí o no? Menor a cero. Chicos, valores sumamente pequeños. Como los ejemplos que hicimos el día viernes. El día de mañana vamos a trabajar con esto en clase. Por favor, haciendo tablas y todo lo demás. Con valores sumamente pequeños. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Cuando x tiende a cero. Ustedes pueden ponerle aquí. Esto es a. Puede poner valor. ¿Qué puede ser cuando x tiende a cuatro o cinco? No importa eso, chicos. Acá yo le puse. X tiende a cero. Inquietudes, muchachos. Alejandra, ¿estamos de acuerdo? Sí, Luis.